hola a todos soy daniel cacé y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión he decidido jugar yugioh duel links porque porque bueno ya lo jugué la anterior vez hice un par de promesas que voy a transmitirlo más y también voy a hablar de mis cartas no sé si se ve bien vamos a ver no sé si se ve bien la cajita de yugi de los cuatro primeros protagonistas y ustedes dirán por qué por qué pues voy a jugar duel links y dije hablemos sobre las anécdotas de el corazón de las cartas las anécdotas que he vivido con el maravilloso juego de yugioh que siendo sincero pues sí creo que se descomendó de twitch me dicen los rayos decime decime que es mentir según esto estoy ahí sí según esto sigo ahí pero bueno creo que ahí está y bueno primero voy a saludar un poco a la gente que está llegando y pues en twitch está black dewey dice hola y dual master draw dice hola escase y le digo hola dual master draw y pues también tenemos en facebook porque te invito en los dos laditos porque me hago bolas con todo esto dice a ver y se han unido gerardo gutiérrez y mateo sánchez hola gente hermosa y maravillosa y pues como estaba diciendo en esta ocasión voy a jugar un poquito de yugioh de yugis os voy a cambiar no sé a ver me hago yo mismo bolas con tantas ventanas que tengo debería cerrar esta debería cerrar esta debería cerrar esta y creo que esto a ver estoy estoy tapando un poco de los menús pero lo principal que es pues esto o sea bueno en lo principal que es toda la plataforma de juego ahí está y bueno peguémonos un duelo amistoso con el bandido kit escribe kate escribe kate y pensé que se escribía aquí algo así como ca y de no kate de seguro los muy fans me van a matar pero bueno voy voy a dejarla en duelo automático porque como voy 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 a jugar también un win gameplay y creo que entonces vamos a ver qué dice la gente bueno espera lo puse mismo en automático no lo quitemos automático vamos a jugar los 8 mil y está en fase de batalla si a un problemita esta es la versión de steam que por cierto cuando jueguen steam creencia una cuenta con amide para poder jugar porque pueden jugar en las dos versiones en la de pc que es la de steam y en la de móviles que es la de móviles no sé pero aún así le le agarran epicidad no sé los doblajes en general también escucha el doblaje en coreano y todos le le dan esa epicidad santa virgen de los digimones me voy a invocar a este in battle mode in attack position como les digo es es que me encanta que puedo decir me encanta yugioh es mi primer tsg y le voy a tener mucho cariño aquí señores hay creo que unas 400 o 500 dólares en cartas de yugioh hasta donde el recuerdo por ahí debo tener más por ahí tengo amigos que también tienen más de mis cartas porque bueno yo les he prestado porque dejé de jugar y pues y las necesitan más que yo entonces 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 vamos a ver qué dicen a ver activar efectos ese se activemos lo activemos lo llaman a ver qué dicen y hagamos una invocación sólo para ganar más puntos un sacrificio tú te sacrificas y ganemos de esta forma como el mío tiene daño a los que están en defensa hay ahhh ajá las expresiones exageradas de yugioh es es hermoso el anime es hermoso el anime es hermoso el anime con todo exagerado que es pero bueno ya ya que estamos en esto todavía creo que no hay esta expansión si no hay todavía esta expansión aunque están en la tercera generación de yugioh donde están los monstruos sincro pero pero no hay un monstruo que yo quiero voy a dejar en automático para mostrarles algo verán ay dios la última baraja con la que jugué los los fur 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 no sé a ver no sé a ver si se está viendo los furnimal furnimal se llamaban los peluche animal voy a hacerle lucecita así como ah pero brilla mucho es que la cartita también es brillante entonces brilla demasiado lo siento pequeña loli acabas de morir estas son la última baraja con la jugué con la que jugué en total tengo tres barajas hechas todas tienen que ser algo kawaii o algo hermoso porque no soy yo si no hay algo hermoso entonces como estaba diciendo ahorita están las barajas sincro déjenme ver si tengo una sincro por aquí tengo una fusión no me deje la sincro dios que relajo que tengo aquí creo que deben estar en mi extra deck a ver aquí hay una fusión aquí hay otra fusión aquí hay más fusiones más fusiones más fusiones aquí hay no me acuerdo como se llamaron estos px pxz pxz px es una revista x y z no no encuentro ninguna sincro no chocan no dios no he abierto esta caja en años la vida es una lenteja tengo que cartes esta una una turia no 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 encuentro tengo tengo que encontrar sin mi sincro acá no acá creo que esta magic si también he jugado 13 eh onta el yugi ah quieres que juegue a ver caro nos dice en el twitch onta el yugi pues lo cambié por tea tea garnet bueno lo cambié por tea porque la estoy leveando a ver a ver dejemos en automático peleando contra este niñito ah pequeño niñito este hasta encontrar la carta como digo no es que tenga cartas tan poderosas o sea no es que sea mi especialidad a ver fortaleza entonces estas puras fusiones es que esta esta baraja de los peluches después la mostraré era solo de fusiones pero no encuentro la otra barajita que tenía a ver por aquí creo que hay alguna que es una carta que ya la conseguí en el juego y que me encantaba utilizarla esta es vieja después se los mostraré fusiones, fusiones, fusiones no, 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 no esta, esta debería mostrarla aquí esta y justo es esta bien que bonita que es la vida verán no creo que pueda invocarla con ella por las cartas que tengo a ver es curioso pues eso ya dije y Caro también dice deja de golpear niños y se acaba de unir a la transmisión a ver voy a pasar estos menús aburridos para que mejor estén viendo la ciudad mientras converso con la gente a ver yo o yo golpearé niños lo que yo quiera eso van a extrapolarlo y van a cortarse bueno y se acaban de unir a la transmisión Leo Camino José Pablo Loaiza Bárbara Granda y Ernest Sarmiento muchas gracias por venir a la transmisión y bueno como estaba diciendo esta carta no sé si se puede ver en la no sé, tengo la cámara no, no es esta carta bueno es parte de la misma colección odio esto de que no encuentro todas mis cartas creo que se la presté a alguien no recuerdo a quién no me costó nada también esa carta creo que me la regalaron incluso ups no, nada no sé Crixo si me estás viendo tú la tienes no sé no sé pero bueno lo que estaba diciendo que a ver Valkyria agentes Club Castle ¿eh? otro club no, no es el mismo es el mismo Club Castle oh mis cartas más viejas Dios santo es bastante estoy aquí además de estoy como que reviviendo mis anécdotas y mis épocas del Shugi con tantas cartas aquí diciendo oh Dios mío oh Dios bendito bueno lo que les decía las cartas blancas son las cartas sincro y estamos en la tercera generación de Yugi en este juego así que es la época de las cartas sincro pero todavía no vienen la expansión de cartas que es con la que yo empecé con las cartas originales antes lo que hacía era dos cosas que habían tienditas piratas que tenían sus tenían sus sus cartas de Yugi pero muy muy ultra recontra piratas entonces ¿qué pasó? que no no es que fue mi inicio para jugar con esas cartas piratas luego hacíamos builds con nuestros amigos en la computadora imprimíamos las cartas me acuerdo que con mi amigo Neko y mi amigo Crixo imprimíamos un montón de cartas las imprimíamos y jugábamos y probábamos builds y probábamos cosas extrañas espera este se llama Insector wey así se llama en japonés o no sé porque de toda la vida es ¿cómo se llamaba este vato? de los insectos alguien 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 ayúdeme ay Caro dice a mí no me saludaste honta mi saludo me siento estafada pues hola Caro hola ve al Twitch ahí deben el Twitch ya saben que pueden ir a mi transmisión en los Twitches en los Twitches los que están en Facebook y síganme que me ayudaría muchísimo y bueno eh lo que les estaba diciendo insecto hack dios ¿cómo se llamó este man? no sé si es cosa de la versión latina pero alguien dígame ¿alguien dígame cómo se llamaba? por favor estoy perdido no sé cómo se llamaba pero bueno siguiendo con la transmisión a ver vamos a ver creo que ¿cuáles son las misiones para pasar de fase? ah sí de nuevo están escuchando los perros lo siento tengo la ventana abierta porque hace un calor de los mil demonios estoy en la la sierra de mi país y es un calor usa usa 10 veces cartas mágicas bueno vamos a ir a un evento de paso aquí hay un evento aquí puedes pelear directamente con diferentes personajes pero hay un evento para creo que la última vez lo muestra contra saint twisdale twisdale no sé cómo decirte vaquito pero bueno ya saben ahí comenten sus sus anécdotas también con el Shugi dice que ahora han pasado mucho mejor que no se vuelva a repetir ya te saludaré las siguientes veces bueno mientras estamos en el duelo quiero mostrarles estas cartas como dije como dije yo jugué yo vi siendo 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 no originalmente incluso imprimíamos con nuestros amigos las cartas y jugábamos y era bastante divertido sinceramente sinceramente a ver a quien solga creo que a ti te invocaré y bueno con mi amigo Crixo y mi amigo Neko nosotros jugábamos yugi y probamos diferentes builds y hacíamos cosas locasas o hacíamos cosas muy raras hasta que conocimos gente que también jugaba yugi en nuestra ciudad y tenían sus barajas originales y dijimos los compremos y si no mal recuerdo mi amigo Crixo se compró una baraja llamada déjame buscar tengo guardada la caja la caja de mi primera structure deck a ver si se puede ver déjenme ver cuál es la esta es mi primera structure deck la deck del santuario perdido o es una baraja structure deck o baraja de estructura es una baraja que sirve para los principiantes eh viene cartas específicas de una colección por decirlo así a ver invocamos a este bar bueno y aquí esta fue la primera baraja original que conseguí pero las primeras cartas las conseguí cuando estaba en cuando tenía que edad 12 años un amigo me regaló estas cartas son viejas son viejas muy viejas por eso están medio rotas esta si la he cuidado bastante bien la la chica arquera roja ah no se como se llama es como que me da una embolia a ratos tengo el vermin bubonic vermin y el castillo de las ilusiones oscuras esta carta siempre me ha parecido tan chévere el castillo de las ilusiones oscuras voy a darle lucecita ahí para que se vea el castillo de las ilusiones oscuras y otra cosa y bueno como dije mi structure deck vino las primeras cartas y eran la baraja de los agentes los agentes los agentes eran tipo o son tipo hada eh y desde ese punto empezó mi gusto por los monstruos tipo hada en yugi estas dos son las cartas principales de la deck son el agente del misterio tierra y el amo imperion si pueden verlas ahí está el amo imperion y el agente del misterio tierra esas cartas son de las más preciadas para mi eh primera razón eh me comenzó a encantar el yugi por ese tema por esa estructura de las ilustraciones de los agentes en especial del amo imperion que es como un simbolismo del sol porque todos los agentes pertenecen a cada planeta y me gustó muchísimo pero mi carta favorita y es la carta favorita de yugi no es que sea la más poderosa no es que sea la sino es la que me ha salvado le salvo muchas veces esta carta incluso la he puesto en otras barajas y me ha salvado también y es el agente del misterio tierra esta esta merece merece que que le de brillito ahí le de luz para que la puedan observar bien ahí es eso mi carta favorita es un ángel de muchos colorcitos adoro 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 esa carta y lo mejor es que como volví a jugar yugi por medio por este medio por medio del duel links justo estoy cerca de la expansión de de los agentes la estructura de del santuario perdido y esa es una baraja que debo conseguirmela como sea y hacer las builds que mi amigo Crixo mi amigo Neko ellos me ayudaban muchísimo haciendo builds y me ayudaban en grande geniales tiempos muy geniales tiempos que puedo decir jugando yugi y eso que puedo decir esta es la carta mágica que viene en la structure deck el santuario en el cielo que es básicamente podías hacer todo todo el combo de la baraja era con estas tres cartas voy a explicarlo como funcionaba el combo de estas como ven en yugi tienen que invocar un monstruo y esta era una carta de campo esta se pone en la en la parte de las cartas de campo es una carta mágica la pones ahí y si esta esta en el campo invocas a este de aquí a la gente del misterio tierra obtienes en la mano al amo hiperión y ya y si tengo en mi mano otro monstruo agente puedo invocar de manera especial al campo esta carta y esta carta el amo hiperión cada vez que la podía desechar un persona un hada de mi cementerio para destruir una carta del del enemigo y era hermoso destruir el monstruo más bestia más bestia de mi enemigo con esa carta era Dios la belleza la belleza la belleza pero veamos usa cartas mágicas vamos vamos a seguir batallando de paso hago mientras disbareo sobre el corazón de las cartas y es del goce porque todos me conocían por algo bastante curioso mis barajas nunca eran las más fuertes no eran el top tier por decirlo pero siempre hacía una estupidez del goce ah se están uniendo y dice y se acaba de unir Eric Mendoza Huerta Iván Flores y Liana Álvarez hola gente y Caro Camposano dice que dice tuviste un crush con alguna de tus cartas bueno hay cartas que sí me gustaban y ahí voy a buscar cuál era mi waifu de las cartas las amazonas siempre me parecían muy rudas voy a buscar ah tengo un dios egipcio no sé esta es una loli esta es ilegal Donito ah Tetis la diosa de la luz a Atenea me gustaba muchísimo Venus espléndida no, no encuentro pero creo que me gustaba mucho la Mystic Elf que es una de las cartas clásicas de Yugi pero creo que adoro esta en realidad nunca jugué su Structure Deck es la Charminer Resort Staff utiliza los super agentes espiral no, nunca nunca jugué con esa deck a ver vamos a ver que tengo aquí guerrero fortalecido no, eso no servía después invoco a este vato topiolas estandarte de batalla que puedo decir que puedo decir más de esto ah sí, también una parte de mi baraja de hadas era de esta de aquí Tetis creo que ya era ciertamente mi crush tal vez tengo un fetiche con los ángeles y hablando de fetiches con ángeles hablando de fetiches con ángeles ah y se acaba de unir Leonel Álvarez hola Leo mira estoy jugando un juego de Yugi es que le prometí a Leo que pues iba a jugar algún juego de Yugi y decidí jugar Dua Links no sé es lo más cómodo para mí entonces entonces ataquen, ataquen Pepe eso ajá eh que más podía decirles de mis cartitas ah sí tengo una obsesión con el tipo hada todas mis cartas favoritas yo tenía la maña de coleccionar tipos hada tengo un montón de cartas tipo hada y no aparecen horitas no sé me encantan las ilustraciones a ver no sé si se ven las ilustraciones de las haditas son son tan kawaii tan kawaii de Suni ahí ahí creo este es un shotita un shotita al lado ya ahí tengan sus ah ahí tenemos un mensaje a ver déjenme ver que tengo tantas pantallas y Luis07 dice ¿A poco también juegas Yu-Gi-Oh? lo típico y pone unos gatitos con una carita un iñuco face pues pues sí también juego Yu-Gi juego Yu-Gi juego pokemon tsg y juego que es el otro ah se acaba se acaba de uy la transmisión es rarona y Luis07 dice a mí me gustan los héroes los héroes sí yo tengo una baraja mi baraja de peluches se acaba de ir la transmisión alguien dígame cómo está la transmisión porque en Twitch porque creo que se acaba de ir pueden decirme ya creo que volvió está está como que aflojando mi internet así que me voy a la mierda a ver puedo invocar a este vato pero eso por los loles invoquemos te sacrifico a ti te sacrifico a ti ah sí y este monstruo de aquí Solga cuando lo utilizo como unas un sacrificio sacrificio eso como un sacrificio normal me da dos mil puntos de vida ja perros tengo más puntos de vida batalla y pues eso sí Luis07 yo lo veo bien ves bien la transmisión ay ya que bien Luis07 dice que ve bien la transmisión eh eso tienen que decirme porque estoy bueno lo que les decía me encanta me encanta yo coleccionaba dos tipos de cartas los tipo hada mi misión en la vida era conseguir todos los tipo hada pero había unos tipo hada tan difíciles de conseguir que era imposible por ejemplo esta este es sí es un tipo hada que vino en esta caja de colección que les había mostrado al inicio del video ok vamos a equipar sí confirmado ya nada y es muy rara bueno no es tan rara pero la edición especial que conseguí solo venía en esa así que ahí está una chica mago oscura una chica mago oscura bajémosle unos 3300 puntos de vida a este vato muérase ya bueno eh que más puedo decirles había dos tipos de cartas eso las haditas y todo lo adorable me encantaba los monstruos adorable el baby theragun no sé me gustaba lo adorable y una de mis metas en la vida era tener la baraja más adorable del mundo y bajarme a los más pros oh freya espíritu de la victoria también es hadas si mi vida ahora tiene sentido tal vez en este juego también me ponga a coleccionar todas las hadas porque soy un un obsesionado con las haditas ahora les hablando de hadas creo que no tengo aquí mi baraja creo se la presté a mi amigo Crixo tengo otra baraja aquí están muchas de mis cartas aquí tengo cartas que son así al azar pero con ah no 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 aquí está no no se la presté a mi amigo Crixo esta es mi segunda baraja que tuve la primera era una combinación con hadas y hacía varias cosillas interesantos nos salen las cartitas uh Mikael el archiluminoso ah este es dragón ya chale chale con tus dragones aquí uh este Gigan Castle lo tengo lo tengo en el juego es un sincro y lo adoro me cuando lo jugaba me salvaba de muchas partidas por doscientos de ataque y y era hermoso tener este pero bueno cual era mi otra baraja mi otra hermosa baraja señores les presento a las melodiosas esta fue mi segunda baraja básicamente piensen en bailarinas muy kawaii adorables que podían descuajinar tenían una una capacidad de descuajinamiento de baraja tan grande jajaja descuajinamiento de baraja a huevo me encanta eso el descuajinamiento de baraja y había aquí hay cartas que algunas solitas cuestan como 5 15 dólares ah recuerdo que incluso me compre barajas completas que estaban vendiendo otras personas solo por tener una mísera carta así de ah y se acaba de unir carlos a rodríguez hola carlos ahí dice louis07 a ver las secrets ah los magidulces no no son los magidulces pero por ahí tengo un poco prefiero el nombre en inglés que tienen los magidulces los madolche no sé suena tan bonito decir los madolche los madolche y bueno ah si lo que les decía hace tiempo siempre pasó de un tema a otro yo tenía una cosa que pasaba cuando yo jugaba yugi que me decían que era muy extraño yo jugaba yugi pero tenía lo que se dice en los juegos de yugi de pcp o en algunos juegos hay un sistema de gameplay que se llama el robo del destino tú eliges una carta de tu baraja y cuando te quedan pocos puntos de vida puedes elegir hacer el robo del destino que es robar esa carta y había duelos horribles con los que jugaba y yo sacaba la y yo decía ya a la mierda col es todo sacaba la carta y era la carta para salvarme y ganar el duelo me pasó tantas veces y era tan gracioso y voy a perder este duelo chingo así así por las las luchas así en automático hasta pues era sacaba la carta y era era tan hermoso era y sacaba justo la carta que necesitaba la jugaba y ganaba el duelo era era hermoso y todos decían tú tienes una especie de robo del destino integrado como les dije yo nunca jugaba con las barajas más poderosas sino sólo con las barajas que me gustaran a mí había gente que se gastaba sólo para tener la nueva baraja tier tiene unos 300 dólares así paja el pedo 300 dólares habían cartas que llegaban hasta 120 a mí me pasó sólo una vez que compré una carta de 5 dólares y luego al siguiente semana bajó a a 2 otra de mis cartas por ahí tengo una que valía un dólar se la compré 50 centavos un tipo y ahora creo que cuesta como 30 si así es la vida es hay una un cambio tan bestial en las cartas ya están disponibles las misiones de desbloqueo del personaje se toca eva ya ya mi marica ha aparecido en el portal ya puedo desbloquear ya mi marica desbloqueo del personaje completa misiones de desbloqueo ya juega como ya mi yugi gana un duelo contra se toca eva de nivel 30 hay wey obtén 10 cartas usa una carta mágica 5 veces en un duelo oh dios usa un mago oscuro bueno eso eso lo haré después en un momento voy a pasar estas ahí que jueguen automático a ver como pierde dice luis07xd te ganó un npc si me ganó un npc es que estaba en automático yo 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 no no hubo duelo pues no hubo robo del destino no en este juego lastimosamente no me sucede eso ok se ve que están unas toscos bueno este juego no tengo tanta suerte es lo malo y bueno eso que ya viene esta ah si esta carta eh como se llamaban estas las las melodiosas esta carta la tenia en mi baraja de melodiosas solo por los loles porque no se es un tipo y casi no me servia si tenia cartas que eran inservibles pero que me salvaban o hacia cosas extrañas con ellos osea no piensen en algo pervertido sino solo cosas extrañas de voy a jugar el juego de esta forma a ver cuidado que se doblan cuidado cuidado eso eso ahí listo y ahora la ultima baraja con la que jugué donde dejé la tapa de esta cosa debe estar al lado mio ustedes deben decir la pusiste aca si la puse aca ah gané automático la van listo esta haciendo su trabajo buen punto y bueno esta es la ultima baraja ah si quiero que miren esto a ver voy a seguir voy a dejar otro duelo automático mientras les muestro esto ahora veamos si un npc no me gana de nuevo vamos a jugar contra esta chiva a ver este es el playmat de hojita simple que venia a ver déjenme ver si es que se ve bonito en la structure deck que de structure deck viene con su playmat le tengo años este playmat y lo adoro lo adoro mucho por eso lo tengo ahí doblado en una caja así tofeo no se hay muchas cosas y tambien tengo algo que mi queridisimo amigo Crixo me intercambio veran yo uno de mis pasatiempos era a ver creo que esto debo mostrarles a ver ya regreso esto 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 tengo que mostrarles veran vayan a mi canal de youtube a mi canal secundario daniel case canal secundario hay un video en el que muestro algo muy especial ah y tengo a ver leonel alvarez pone un ah pues ah para ti tambien y caro camposano dice que hace trampas locas leonel dice directo que hace tag force ah tag force los de pcp tag force eran buenos y caro camposano dice no tenias cartas en relieve exacto justamente eso iba a mostrar veran yo eh vendia incluso basicamente era que cogia cartas originales alguno sabian bien bestias o simplemente hacia impresion de una carta y luego con la mayor la mayor eh como se dice la mayor paciencia del mundo hacia esto a ver creo que aqui tambien hay que ponerle lucecita a ver quiero quiero que miren estos aqui tengo un perrito un perrito ya pero quiero que lo miren esta en alta relieve en alto relieve es como una especie de pseudo 3d y yo los hacia todavia puedo hacerlos no se me ha ido y me compraban estas cartas dependiendo de la dificultad por ejemplo este stardust dragon dios bendito me costo hartisimo hacerlo habían algunos que me daban sus cartas originales y hacían hazlas tenia que recortar varias cartas para poder hacer este alto relieve no se distingue muy bien en la camara pero es como una especie de semi 3d y yo las hacia a mano con mucha paciencia hacia estas estas cartitas y algunos las vendia por ejemplo esta del peluchito la vendia como a 10 12 dólares pero cosas como el stardust podía llegar hasta 25 30 dólares porque basicamente era una labor artesanal super bestial había gente que me intercambiaba cartas o barajas completas por una de estas y eso me parecia era un no era un negocio redondo mas bien lo hacia por hobby incluso iba a otras cartas nunca hice una de magic nunca hice una de pokemon y es algo que debo hacer pero hice de uno tc tan tan pero tan oculto lord of vermilion que es un tc comida en yugioh con loy y tienen lord of vermilion y esta de aquí es la sucuba del lord of vermilion necesito lucecita y dice louis07 a la pirateria si en parte pero como te digo tambien había personas que dejaban nomas que recorten sus cartas basicamente son capas tras capas tras capas tras capas de cartas para que tengan un semi un relieve y era un trabajo bastante bestia y no se me encantaba muchisimo ah si esto queria ver este es el cambiacarta una marpiga veamos que tiene el cambiacarta para el dia de hoy gigante archidemonio familiar poseido de eria familiar poseido de wey abrujo bergamota oh mierda no no dije una mala palabra que es una bergamota alguien digame cola de caballo de caballito sabian que yo de niño tenia a veces que tomar cola de caballo osea te de cola de caballo algunos tomaban era muy extraño aroma arobruja romero asi la tengo no en original asi presente de acción de gracia ah goblins el doble garaje maravilloso 6 pergaminos de los samurais muchas llaves bueno no hay nada que me esto es adorable a ver que hace dice cuando esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio invoca de modo especial una ficha cola de caballito tipo planta viento nivel 1 ataque 0 defensa 0 en posición de defensa en el campo de tu adversario cuando esta ficha es destruida en batalla con un monstruo de tipo planta su controlador manda una carta desde su mano al cementerio para armarse una baraja planta ¿planta? ¿tapiola? ¿tapiola? jaja liserosita me pone muchos gatitos muchos inullo face así aaaaaaah aaaaaaah perdón tengo tengo que hacer caras tengo como un mal en el que me obliga a hacer caras este acaba de unir sim simgaro salas no se si dije bien tu nombre disculpadme y una pelusa acaba de caer de mi cabeza a la belleza de mi tengo tengo una duda si se esta escuchando bonito el stream porque siempre siempre tengo que revisar eso ya saben que me da miedito y a veces digo ay no se me esta yendo todo a la mierdita vamos a jugar otra vamos a ver contra vamos a cambiar de adversario solo estoy jugando level 20 por cierto porque porque estoy bien pendejo a ver voy a poner otro automático contra este niño espero que no me gane porque una vez un niño me ganó la vida real también me ganó un niño en yugi como dije me encantan las cartas adorables así que lo encontré mi ultima granja de yugi creo que su expansión salió hace como 3 años bueno eran los peluche animal o los flufal se escucha tan bonito los flufal ay los flufal eran imagínense animalitos peluche que son el que mostré en 3D que es una de las cartas y era del goce porque también cuando lo invocaba lo ponía encima de la carta así decía a mi peluche y era 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 pioles y eran medio darks porque aunque eran todo adorables todo bonitos en realidad no eran la base de la baraja eran dos tipos de cartas para hacer toda la baraja todo el set y también se acaba de unir mauricio condor hola mauricio y bueno como digo no es que eran ellos solos además de los flufal consigo estaban los dónde están dónde están dónde están los diablillos o en inglés los elchimp que eran unas tijeras eran otros sierras eran otros por aquí creo que tenía una tijera a ver eran tijeras cadenas agujas y cosas así qué pasa si pones unas tijeras con un lindo y adorable peluche pues la lógica nos dicta que para pasar una tremebunda cosa salían cosas como estas bellezas un leoncito lleno de sierras todo dark todo edgy un lobo hecho pedazos y que adentro había un demonio en parte era una baraja adorable y era era hermoso hermoso y era tan hermoso ganar con esta baraja tan adorable que en parte era fuerte estaba creo que en el top 6 y no era o top 10 y no era no era muy cara así que era y Luis07 tú me dijiste que te gustan los héroes aquí están en esta baraja de peluches yo utilizaba si se ve bien a estos a los como se llama a los héroes enmascarados utilizaba dark law y al héroe enmascara al héroe enmascarado dark law y al héroe enmascarado anki eran las dos cartas que iban con los peluches y funcionaba muy bien dice Luis07 esos son si son bonitos si son bonitos pero como dije son muy darks ah y y era una baraja que me encantaba ah Mauricio Condor dice se colgó la imagen ya volvió todo bien ah ya dice Mauricio Condor el que me gustaba era el juego de playstation 1 oh si era yo también creo que es de los juegos con los que inicié fue mi primer videojuego de yugi por cierto te recomiendo leonel álvarez que también está aquí en el stream él es muy conocedor de yugi y muy conocedor del primer juego de playstation 1 él tiene un canal de youtube y creo que hay juegas ¿no? leonel con ayúdame con ello y dice leonel el forbidden memory sí sí es mi favorito ya ves dice leonel me gustaría que casi lo juegue pero no creo que lo haga no estoy seguro wey no no estoy seguro juguemos contra el shugi no no contra quien es a ver está el kaiba hola kaiba adios kaiba está el ah tengo tengo que jugarle con el con el con el como te llaman wey con el joye con el el sabrosongo sí 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 voy a a pelear contra el sabrosongo wey estos héroes o sea no iban con la baraja en sí pero si los combinabas bien era era un un combo tan bestial que te hacías y si tengo muchos de esos peluches a ver oh it's my turn me gusta mucho hasta las cartas mágicas son todo kawaii qué puede decir las cartas mágicas de los peluchitos era súper genial demasiado 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 si esos héroes eran los que elegía a ver atacamos con el gusano gurus y y peguemos un metalmort el gusano gurus cada vez que ataca cada vez que se voltea un monstruo él gana un contador y cada contador le da 300 de ataque así que por eso lo metí porque no tenía muchas cartas por ahora y tal vez lo jueguen es cierto contestando a leonel no sé tal vez lo jueguen tengo que descargar mi remunerador de play de playstation 1 y ver si 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 o no meter un morfo quiero quiero tengo que decirlo en inglés meter un morfo quiero que me digan si se escucha a ver voy a escucharlo yo si si se escucha voy a decir yo draw en japonés por qué no es que no me guste la inglés es igual de exagerado pero prefiero más a la japonesa no sé por qué aunque la latina bueno soy latina así que es la lógica la lógica dicta que pues me guste mi doblaje no es es como se dice eso pégate sayoi y dice y dice Luis07 y los soyamas también son bonitos déjame buscar tengo cartas soyamas por ahí tengo que buscar porque no 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 sé draw draw es el poder de la amistad perdón tenía que decir perdón tenía que decir mi amor ese joven si a los soyamas son un meme viviente y apelimos contra algo más tosco y a la digipo que mierda y a la digipo que mierda y a la digipo que mierda me siento que me van a partir la existencia pero no me importa lo haré lo haré con mucho gusto a ver veamos quién está aquí my valentine conté a garner por qué por qué sí hay gel y amistad a ver voy a seguir buscando entre mis cartas si encuentro unas llamas no sé si es que tenía tengo tantas cartas la mayoría son inútiles pero hay una larga hay una anécdota de esas anécdotas que cuentan sólo ahí entre amigos cuando está en un bar de cómo conseguí esta carta esta caja llenita de cartas es una anécdota que no pienso contarla porque pues sería demasiado sería avergonzar a mucha gente y no no me gusta eso o sea no no me gustaría avergonzar a las personas colocar colocar con esto con esto terminar ahora veamos cómo de parte en la digimadre flecha plateados seto cato algo me tiene esta chava te doy ¿por qué? voy a probar voy a probar voy a probar voy a probar y voy a probar Ah, sí, sí puede. Controlea al monstruo enemigo para poder sacrificarlo. Ya peleé contra el Saint Level 60, te cae la ley. Me matan. Ah, hola. Es una loli legal, ¿no? Dime que sí, o sea, tiene el cuerpo de una loli legal, ¿no? Por favor, dígame que es una loli legal, si no tendré serios problemas. ¡Activare my card! ¿Es bonito? Voy a utilizar el efecto, que es... De ese cartes del cementerio enemigo, quito un monstruo y aumenta 500 de ataque en mi... En este caso, mi monstruo equipado, que es la Chica Mago Oscura. Y se acaban de unir Lenny Villavicencio y Mike Villalta. Hola, gente hermosa y maravillosa que se une a mi stream. Te cae la... Ah, sí, me cae la ley por las lolis. Ya, ¿qué puedo hacer? La vida es así. No, no soy tan lolicon como creen. No, no se preocupen. Activo mi cartón. Esa trampa voy a dejarla por si las dudas. Bruja... Esta bruja aromática toda la madre. ¿Es para qué? Ah, claro, se recupera con el daño de ataque de mi monstruo. Creo que sí era. Ni me acuerdo, estoy re viejo. Bueno, pasemos de otra cosa. Ya que les mostré mis peluches. Les mostré mis peluches. Eso sonó mal. Muy mal. Les mostré mi peluchito. Ah, las cartas del Shugi. Las cartas del Shugi. A ver. Vamos esto aquí. Cerremos esto aquí. Vamos qué dicen en la transmisión. Muy bien. Mago del caos. No, no me voy a sacrificar tanto. Ah, lo hice. Luis, 07 te estás convirtiendo en mi mayor seguidor. Estar en el podio de los seguidores piolas. Oh, te he vencido, Teagarner. Que eres la más débil. Ah, se acaba de desconchinflar la transmisión. Díganme que está bien la transmisión. Déjamelo, por favor. Sí, sí, está bien. ¿Sí? Ahora tengo que... Ya. Tan, tan. Bueno, le gané al level 30. No, no me voy a enfrentar a Saint level 60. Porque ni siquiera he enfrentado al 30. Porque se me hace así el término ecuatoriano. Bueno. Creo que se acaba de ir el internet. No, 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 no. Ah, ya me asusté. Oye, qué pasa eso. Bien, esta es nueva. Respiración de la luz. Destruye todos los monstruos de tipo roca. Boca arriba en el campo. ¿Quién, quién utiliza tipo roca? Bueno, hay algunos. Tipos roca. Y creo que es hora de mostrar algo más. Gente hermosa y maravillosa. Maravillosa. ¿Joy Willer? Ya peleamos contra el... El Shoy Willer level 30. Ya me siento ahí con... Con Paua. Seguro me va a matar. Me va a acabar. Quiero mostrarles una última cosa. Xio. Dice Karo Camposano. Xio. No, no te entiendo. Voy a mostrarles otra cosita, ¿cierto? Como dije. Yo jugaba a otros TSGs. Al Magic. Sé que es sacrilegio. Mostrar cartas de Magic. En un... En un stream de Yugi. Pero ya chale. Chale, ¿no? Ah, ni me acuerdo cómo era mi baraja. Magic se parece mucho a... Heroes of... No, no. A Hearthstone. Pero Hearthstone es muy bajado. En comparación. Magic es... Es el papi de los TSGs. Para mí es... Es difícil. Y se me dice... Eso. Cartas de Magic. Tengo muchas cartas. No tengo una favorita porque casi no he jugado. Así ojo. Tengo un Black Lotus. Claro. Para los que sepan de Magic. Black Lotus es una de las cartas más caras que existen en su chingada Digipokemadre. ¿Saben? ¿Saben? A mí me gustan los TSGs principalmente por las ilustraciones. Magic tiene unas ilustraciones hermosas. Eso... Eso es increíble. Adoro. Por eso comprueba las cartas de Magic. Las ilustraciones. Incluso en la parte de abajo te dice el... John Eibon. Es el creador de esta pintura. Si no mal recuerdo, alguien me contó que hacían en aerógrafo y en óleo las primeras cartas de... De Magic y luego las reimprimían o hacían cosas así. A ver, vamos de poco en poco. Invoca este vato. Bueno. Y eso... Yo jugué también un poco de tiempo Magic. Pero... Recuerda que les dije que me gustan los Pokémon. Digo, los monstruos adorables. Y las hadas. ¿Qué tiene cosas adorables y hadas a Borbotones? ¡Pokémon! También jugué el TSG de Pokémon. Y... Vi una baraja de hadas y dije... No chingues. Quiero esa baraja como sea. La quiero yo. Ahora. Right now. Quiero mi baraja. Y yo decía... Ay, no, no, güey. Yo decía... Sí. Quiero mi barajita. Quiero mi baraja de hadas. Y quiero que tenga la waifu hasta que... Este tengo que mostrarles. Otro ser. ¿Dónde está la waifu, güey? Se me fue la waifu. Que no la metí a la baraja, ¿cierto? O sea, no la metí a la baraja. Está aparte. Pero vamos a batallar. Chica más oscura. Yo... Yo te invoco. Perdón. Sí, me está escuchando un argentino. Me disculpo mucho. Hola, animación. Yay. Dice... A ver al Pikachu. No, nunca tuve. Déjame ver. Nunca tuve un Pikachu, creo. Ah, tengo un Slopo. Tengo muchas energías, Ada. Tengo un... Ebe. Un Eevee. Uh, aquí está la waifu de waifus. ¿Saben? Nadie... Solo una persona en esta ciudad tenía esta carta. Así que dije... Pues... Pues... Chale. Batalla. Gardevoir. O como mis estudiantes... Le dicen... Gardevoir. Necesita más luz. Gardevoir lo merece. A todo esto... Gente... Ah, miren cómo brilla. Miren. Mirad cómo brilla la Gardevoir. Gente... Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se dice? Gardevoir o Gardevoir. Porque estoy confundido. ¿Suena tan piola a Gardevoir? Que... Podría decirle. No me importaría. O Gardevoir. Y bueno. Gardevoir... Es como... ¿Se lee cómo se escribe? O... Tiene un acento así... Topiola. El Gardevoir. El robo. ¡Doh! Y también tenía Cernes. Un Pokémon legendario. Y... Pues... Aita era... Era hermoso. Era demasiado hermoso. Tenía ahí mi baraja de hadas. De Pokémon también. Y decía... Ah, wey. Mis haditas. No. No. La comien. Güey. Dale, Danito. ¿Puedes? Ah, Gardevoir. Ah, Gardevoir. Equiparé efecto. Y se lo equiparé a la chica maga oscura. Ya saben cuál es el efecto. Retiro uno de sus monstruitos. Para que no venga a fastidiar. Por favor, que no tenga defensa altísima. Ah, no tiene defensa. Dios, perro. ¿Estoy jugando contra el level 30? O no le estoy dejando hacer nada. O... No, no tuvo robo del destino. No, no tengo suficiente. Porque perder no es en mi diccionario. Es mi turno. No, no tengo. Yo dije un monstruo. Yo activo el spell guard de polymerización. No sé qué, que... Algo acaba de pasar. Dice... Espera. ¿Qué me saca? Oh. Ah, bueno. No tiene mucho. Ahí dice... Dice Luis. Se dice Pigash o Mujer Blanco. Ok, ¿no? Gracias Luis. Y... Quiero Camposano dice... En duelos que te ha tocado con personas frente a frente. ¿Quién ha sido tu oponente más fuerte? ¿Quién ha sido tu oponente más fuerte? En el lugar que yo jugaba... Había monstruos del duelo. Había personas que eran... Muy hábiles jugando Yugi. Y gastaban, como dije, cada expansión que salía... Se pegaban sus 300 dólares. Así que... Ya saben. Se pegaban sus... A ver, me esperen. Es que me desconcentré un ratito. No sé qué pasó con mi transmisión No sé, algo sucedió Está bien mi transmisión Decidime porfis Si va bien Porque le acaba de dar un hipo tan bestial En internet Adiós cuando suceden Estas cosas Estoy tan feliz de la vida Matando a Joy De alguna forma Extraña Bueno, sí, sí creo que está yendo bien Para los que Se colgó la imagen Ya volvió todo bien No tenías cartas en relieve Sí, ah, ya Perdón que no pude contestar todo Porque le cogió el cuarto de hora A mi internet Odio cuando le coge el cuarto de hora A mi internet Bueno, aquí estaba Así Bueno Dice Luis07 Y yo sí lo veo bien Es que, no sé Me paniqueo No sé Me coge el cuarto de hora Así Bueno Creo que sí Vamos ahí Que se automaten Entre ellos Ataque directo Bueno Y eso en general Que también Pokémon En una ocasión Bueno En varias ocasiones Sí me tocó Y sacaba la carta Que quería Y Y yo moló un montón Y era hermoso En serio Lo más hermoso de Yugi Y de cualquier TSG Es cuando sacas esa carta Esa carta que te salva Esa carta que dices Ah Ah, cierto Mi Pokémon tipo dragón favorito Gudra Voy a decirles un dato perturbador Gudra Y Gardebo O como sea que se diga Son dos de los De las cartas Bueno, de los Pokémones ¿Qué más hay? Fan Arts Hentai O porno O ¿Cuál es el término? Rule 34 Hay mucho Rule 34 De estos dos Yo lo sé Porque yo lo he dibujado Jeje Sí, vale No, no Sí, sí he dibujado cosas hentai Pero no he dibujado Algo hentai De Pokémon Es una de las cosas Es que está en mi listado De cosas chingadas Ah, sí Contestando la pregunta De Caro Camposano En duelo te he tocado Una persona frente a frente Que ha sido tu oponente más fuerte Mi oponente regular más fuerte Creo que era mi amigo Neko Aunque Krixo Ay, no sé Los dos eran demasiado toscos Para mi persona Pero eran súper pioles No sé Está difícil Incluso a veces Me daba miedo Ya sé que voy a perder Yo era como que El conejillo de indias De ellos Pero a mí me divertía Solo por el hecho De que Por lo menos Hacerles un daño bestial O hacerles algo así Súper bestial Por Con cartas kawaii Y eso era lo piolas Cartas adorables Venciendo No sé Al pinche monstruo Del eterno demonio Del sacerdocio Místico O cosas así Y sacar O sea Aquí tengo Mi peluche Mi peluche Y te mato Con mi peluche Y era Dice Luis07 ¿Qué? Pues sí A Gudra Lo que decíamos Sí Gudra Este Tengo que sacarlo de nuevo Este pequeño dragoncito Bueno No es tan pequeño Si lo vieron En el tamaño real Creo que mide casi 2 metros Pero bueno Este Basado en una babosa Y un dragón Que es por cierto Muy pegajoso Si lo vieron En la vida real Era un Un Pokémon Muy pegajostioso Ya Ah Vamos contra el Zayn Level 30 Ya nada Pues Era muy pegajostioso Pues hay mucho porno Mucho Muchísimo Tanto de él Como de ella Aunque creo que hay más de él Bueno Hay más de Gardevoir De él Siendo sincero Sí Es internet Es internet Las Así Así es Pokémon Así es Pinches furros Ya Aunque no No Los furros dan mucho dinero Y A mí A mí caen bien Tengo muchos amigos muy furros Personalmente Quisiera utilizar un Fusisuit Solo por Saber qué se siente Estar dentro de una botarga Muy bien hecha Entonces Es como que Mi Maitamashi Me dice Oye güey Ponte la botarga Güey Bueno Bueno ¿Por qué no? Entonces Y dice Luis07 Estoy flipando Sí Eso Eso pasa Cuando yo disbareo Yo me voy Así Comienzo a hablar De cosas raras Vamos a hablar De De pornografía De Pokémon O de Que quisiera Utilizar una botarga Muy bien hecha Mi vida Tendría sentido Si yo lo hiciera Utilizar un Fusisuit De unos Dos mil dólares Más o menos El precio Que sea tan Tan hermosa Y diga Dios Santo Santo Dios De los Digimones Gracias por traerme Esta bendición Hecha Hecha Traje Y vestirme De De algo Super piola No sé Es un objetivo En mi vida Está en mi lista En mi lista De objetivos Junto con el hacer Hentai De De Gudra Gudra Yo tengo una lista De micrometas Que es una lista De micrometas Bastante pendeja Pero No sé La gente Está ahí Estoy ahí Haciendo Mi listita Rara De cosas Raras Nani Nani Esperen No vi Que Nani 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 Pero Draw 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 Gusano Creo que Me invocaré Esto Necesito algo Algo tosco Directamente Aclaro Y eso es contraproducente Para mi Porque el manda Sus cartas En el cementerio Y dice Luis07 ¿Y dónde quedó El ser el mejor maestro Pokémon? Depende de qué sentido Lo estés viendo Como hay Esmer cuadroseando No te esperas No te esperas Aquí voy Es mi turno Yo trago Esto se volvió feo. ¿Ustedes dirán por qué acabo de hacer esto? 1800, 1200, más... ¿Cuánto me da este? 200. No es suficiente, chale. Me voy a defensa. Mi turno es over. Dice Luis07, ya te gano. No sé, solo que te pegue el... ¡Fuuu! El robo del destino. Que me salga un Metal Morph. Ya. Puedo vencerlo. No, ya no puedo. Tiene daño de perforación. Sí, ya me ganó. Metal Morph. A esto le llamo robo del destino. Invocación especial. No. 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 No, no. No. El siguiente si me puede ganar. No. No mames si tienes poderes. Si. Me salió el robo del destino. No. No. Y así Danito perdió. Ni aunque tuviera poderes. Ni aunque tuvo poderes. Saqué la carta que necesitaba. Pero aunque así no le gané. No me fijé en la carta trampa. Que tenía debajo. Pero estuvo divertido. Es lo divertido de los sueles también. Ese robo del destino. Ya lo vieron. Ese robo del destino. Eso es lo piolas de jugar. Ay Dios. Mateo Vinicio se muere de la risa. Si es normal que te mueras de la risa. Si. Ahí está. Casito gano. Te ganó cabalito. Eso es lo divertido de los duelos. ¿Qué puedo decir? Ay yo mismo. ¿Cierto? El 29 de octubre es el cumpleaños de Seto Kaiba. ¿Qué le van a llevar de regalo a Seto? Llévenle algo. Un dragón azul. Llévenle. Llévenle por favor. Voy a dejar en automático ahí. Llévenle un dragón azul. Un dragón blanco de ojos azules. Él tiene un fetiche bastante grande. Tiene hasta un avión en forma de dragón blanco de ojos azules. Todo es un dragón blanco de ojos azules. Tiene peluche. Tiene esos peluches así largos. En los que utilizan. Ponen chicas anime. Así. Semidesnudas o desnudas. Ya. Él tiene una de. Un dragón blanco de ojos azules. En tanga. Así es. Así es Seto. No lo quiero admitir. Pero esa era Metal Moth. Que me hubiera salido así. Me hubiera salvado en cierto modo. Pero también fue. Chingón la otra carta. Y eso. Señor Kaiba. Feliz cumpleaños. Le llevaré. Una. Una. Cosplayer. Que. Que es un dragón blanco de ojos azules. Con esas botargas así. De esos de tiranosaurio. Ya. Una de dragón blanco de ojos azules. Para el setito. Que él lo necesita. Ahora ya lo saben. Ay. Qué bonito es disvariar. ¿No? Qué bonito es. Es compartir anécdotas sobre cartas. Compartir. Ser. 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 Ser chingón. Bueno. Creo que ya voy. No. Sí. Creo que ya voy. Voy. Voy a ahorrar cartas. Por ahora. Digo. Gemitas. Eso. Gente hermosa y maravillosa. Un caibamán. A ver. Un caibamán mujer. Exacto. Ah. Caibamán. Esa carta. Qué raro. Caibamán. Eso es algo muy raro. Pero bueno. En serio. Muchísimas gracias por venir a mi transmisión. No saben. Cómo. Me encanta que ustedes vengan. Que ustedes estén hablando. En especial tú. Luis. Leonel. Caro. Mateo. Todos ustedes son súper geniales por estar aquí. Y todas las personas que no me acuerdo todos los nombres. Soy mal con mis nombres. Comenten bastante. Y ahí sí me acuerdo un poquito. Así que. Eso. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. En serio. Y ya voy a ver si traigo más juegos. Y más anécdotas. En las cuales vamos a hablar más sobre el corazón de las cartas. Y sobre qué Pokémon están desnudos. ¿Debería jugar el Pokémon TSG? Tal vez. Tiempos que no lo he tocado. Habría que ver. Habría que ver. Me gustan mucho los TSG. Así que. Muchísimas gracias por acompañarme de nuevo. Y aquí. Se despide. Daniel Kassel. Nos vemos. Chau. Chau.